Pues mira, le ponemos, ya lo puedes ver, una parte de palomitas, una parte de azúcar y luego otra parte entre agua y aceite. Repartiendo dulzura, eso es la alegría de los días fríos de invierno. Si preparamos 50 litros cada día de chocolate, se salen los 800 vasitos. Bueno, estamos colaborando con Expo Guay, estamos haciendo lo mismo que ayer, taller de chapas, pero todavía trabajando mucho más. Y estamos empezando a hacer libretas. Aquí Marilo ha hecho una libreta para la renta de su familia y ella es la que ha doblado el papel, ha hecho el dibujo, ha metido el canutillo y quedan así de bonitas. He hecho una libreta de recetas de la familia porque me apetecía mucho aprender lo que hacían mis padres y mi abuela. Este es de un videojuego y me he puesto debajo mi nombre, que es Animal Crossing New Leaf y después esto es para mis padres, mi padre y mi madre. Las hormigas marchan de dos en dos, por la, por la, las hormigas marchan de tres en tres, a la pequeña y en el árbol se trepa bien. Y las otras marcharán por la tierra, de la lluvia saldrán. Pues a ver, pintamos las caras de los más pequeños y nos piden de todo. Ahora estamos haciendo Frozen, Elsa, ¿verdad? Las hormigas marchan de cuatro en cuatro en cuatro, una, una, las hormigas marchan de cinco en cinco, una, una, las hormigas marchan de seis en seis en seis en la Virginia juntan ramitas. Pues he ido a una mesa y les he pedido relojes y no tenían y he ido a otra y me han dado. Me han hecho pero de vuelta y ahora se los llevaré. Pues una cosa de plastilina. ¿Te ha gustado? Sí, es chula. Eran uno, dos y tres los famosos mosqueperros, el pequeño de atacar siempre va con ellos. A mis cuentos todos son los tres mosqueperros, sus hazañas más de mil, nunca tienes mil.